¡Lanzarte hasta aquí! ¡Lanzarte hasta aquí! Si esta casa hablara, conversaría Que somos padres los dos que más sin medida Si este cuarto hablara, les contaría Historias de pasión, de amor y fantasía ¡Ey! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! Si esta casa hablara, conversaría Que somos padres los dos que más sin medida Si esta silla hablara, escribiría Un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablara, les contaría Historias de pasión, de amor y fantasía Sara Escribile Sara Escribile Clasificado ¡Gracias!